5, 4, 3, 2, 1 Debemos purificar la corrupción 4, 3, 2, 1 Tenemos que plantarle cara a la pesadilla Nena He purificado a uno de los suyos Ahora luchan a nuestro lado 4, 3, 2, 1 Atrapad a los corruptos 5, 4, 3, 2, 1 ¿Eres muy grosor? 6, Cenarius Hemos venido a salvar Atrapad a los corruptos Limpia Limpia La vida 4, 3, 2, 1 Tenemos que plantarle cara a la pesadilla Atentos para el viento Vides sagradas Atrapad a los corruptos Ahora va, subid las vidas Se te vienen las raíces y las reventamos a ver Limpia, 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 limpia Acordaos que de aquí no se mueve Los raíces, llévatelas fuera Tírame intervenir, declara, corre, corre, corre No hay marcas todavía, ahora sale Que te limpies tú Ah, vale La raíz de fuera Bombísima, bombísima Avanzar Avanzar Cuidado Also Double Feb, Feb en Sol etes cosas a Sol y un CD Limpia, Aurion Limpia, mexe Limpia,zać Limpia a, XL porch ¡Suscríbete! ¡Tenga, que es nuestro ya! Ya cae Tranquilo, está tranquilo ¡Buena! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que raro! ¡Que raro! ¡No, no, no! ¡Qué impresionante! ¡Chico! ¡Guau! ¡No, no, no, loco! ¡Da para para! ¡No, no, no, no! ¡Bueno, chicos!